Con sus 600 kilómetros cuadrados, el lago Le Mans es el segundo más grande de Europa central. Y un conocido lugar para practicar deportes acuáticos. A Michel Bauer, profesor de vela, le encanta empezar el día en el agua. Aquí las condiciones son únicas. Estamos en un lago de montaña, pero a solo dos minutos de la usana. Después del trabajo puedes venir y navegar, y eso es mágico. Con 130.000 habitantes, esta ciudad de la zona francófona de Suiza es, tras Ginebra, la segunda más grande a orillas del lago Le Mans. Aquí tiene su sede el Comité Olímpico Internacional. Y cómo no, sus habitantes son muy deportistas, como el fotógrafo Nicolaiuzzi, que busca nuevos motivos siempre que sale a correr. Como fotógrafo, siempre busco lugares que fotografiar que expresen un estado de ánimo o un sentimiento. Y en la usana hay muchos, porque los barrios son muy distintos y sirven de inspiración. Hoy su ruta lo lleva por el canal, hasta el Museo del Elicio. Esta es una de las muchas casas señoriales que hay en la usana. El ayuntamiento la compró en 1975. Y ahora está acá el Museo de la Fotografía, conocido en todo el mundo. Unos metros más allá está el Museo Olímpico. Desde 1993 se exhiben aquí objetos significativos de los Juegos Olímpicos. En el centro de la ciudad se encuentra la Chocolatería Blondil, fundada en 1850. Acá se fabrican los mejores pralines suizos. Los lausaneses aman el chocolate. Consumen cuatro toneladas al año. Tenemos ocho tipos distintos de chocolate. La mezcla la hacemos nosotros mismos. Además, nuestra política es muy estricta. Yo hace 13 años que estoy aquí y seguimos respetando las recetas tradicionales. Muy cerca de aquí se encuentran las escaleras del mercado del siglo XVIII. Que llevan a Notre Dame, la catedral gótica. Las antiguas escaleras del mercado son muy importantes. Conectan la plaza de Palou con la catedral, el símbolo de la usana. La usana se encuentra en la región vinícola de Lavaux, que es conocida por sus viñas en terraza. Aquí están las vides de Gilles Vanaz, viticultor de quinta generación. La vea es la perla de las regiones vinícolas de Suiza. Hace mil años, los monjes plantaron viñedos en terrazas. Hoy son patrimonio natural de la humanidad y están a solo 15 minutos del centro de la ciudad. Organiza con regularidad catas de vino. De vuelta a la usana. Por la tarde, Bernard Guell se dirige a la torre de la catedral. La usana es una de las últimas ciudades europeas que mantiene la tradición del guardián de la torre.